En medio del dolor que vivíamos por la pérdida de la diva de la banda, nos enteramos que Jenny Rivera había finalizado su testamento antes de viajar. Y en exclusiva, Elisa Beristain logró entrevistar al asesor financiero que además de arreglarle todos sus papeles, le modificó su seguro de vida. ¿Cuánto vale Jenny Rivera? ¿Cuánto vale su empresa? Bueno, eso no te puedo decir porque es confidencial, pero lo que te puedo decir es que Jenny Rivera tiene suficiente dinero alzado para mantener a sus hijos por el resto de su vida. Ok, queremos saber, Luis, lo más importante. ¿Quién se queda a cargo de los niños, sobre todo del pequeño? ¿Quién va a ser la persona responsable según el testamento de Jenny Rivera? Sí. La persona que Jenny tuvo más confianza, la persona que ella tiene el corazón que dice que va a cuidar a sus hijos, va a ser su hermana, Rosie. Ella va a ser la persona que va a ser la encargada de todo y es una persona de mucha confianza. Y yo voy a trabajar cerca con Rosie para hacer las cosas bien para sus hijos, para proteger ese dinero. Ok, si estaba ya Jenny divorciada o no estaba divorciada. ¿Cuál era el estatus de Jenny? Bueno, estaba ahorita en los tratos de divorcio. Ya estaba separada legalmente. Pero eso no tenía nada que ver ahorita con lo que ella tiene sus hijos. Van a recibir todo. O sea que hubo tiempo para sacar a Esteban del testamento y de cosas. Sí, porque nunca estuvo, nunca entró. O sea que había un contrato pronunciado. Así fue. Música